De manera transparente, ya, entonces, este, lo importante, como le digo, es restablecer la salud de nuestros alumnos, este, creo que están siendo bien atendidos, he podido verificar personalmente que están siendo atendidos inmediatamente, están recibiendo hidratación vía intravenosa, entonces, pero estamos a la espera ya de que poco a poco, paulatinamente, me dice el doctor, va a ir dando de alta los años. Se puede decir que todo fuera de peligro, general. Bueno, es lo que hemos podido, ¿no? Pero, este, como le digo, es una, eh, tipo de intoxicación que está por determinar. Correcto. Bien, amigos, hay información auspiciosa, gracias a Dios, se están recuperando los 47 suboficiales de la escuela PNP que han ingresado por intoxicación aquí al hospital regional. Hay buenas noticias, seis personas en prevención por un tema de deshidratación, pero sus signos vitales están marcando rangos dentro de lo previsto. Eso es lo importante. Entonces, podemos afirmar ya, con esta información última, brindada por el general Anthony Cortijo, que todos los oficiales, los estudiantes de las escuelas oficiales, están fuera de peligro. Todos. Seis en unidad de trauma de shock, solamente por prevención, porque están deshidratados. Pero sus signos vitales están dentro de los rangos normales, lo que descarta alguna consecuencia inesperada. Esta es la información de último minuto, aquí, desde el hospital regional, una noticia auspiciosa, una noticia muy buena. Estamos acá con los nombres de las personas que han ingresado. A ver, escuchemos. Tenemos la relación actualizada de todos los pacientes que han ingresado el día de hoy a la emergencia del hospital regional. Tenemos a Messi, Andy Matos Correa, de dieciocho años de edad. Yormat Raúl Manuel Martínez Baluís, de dieciocho años. Joinsteig Patrick Liñán, Encarnación, de diecinueve años. Ronald Alejandro Díaz Albarrán, de dieciocho años. Jesús Rubén López Vázquez, de diecinueve años. Miller David Chilón Pimentel, de veinticuatro años. Michael Aldair Ibáñez Velázquez, de dieciocho años. Fidel Timoteo Milla Guamán, de diecinueve años. Michael Pedro Castromonte Villanueva, de veinte años. Alexander Wilber Velázquez Liñán, de veintiún años. José Antonio Medina Carmen, de veinte años. Jordi Yonifer Carvajal Cano, de veinte años. John Arcadio Nizama Clemente, de veintiún años. Stalin Reynoso Solís Loli, de veintiún años. Breyler Lee Cabrera Horna, de veinte años. Joseph Yuliño Zúñiga Jiménez, de dieciocho años. Marlon Yuliño Aquino Pretel, de diecinueve años. Sebastián Elías Armas Cruz, de dieciocho años. Juan Jesús Popayán Rojas, de veintitrés años. Luis Miguel Romero Rafael, veintiún años. Fabio André González Infantes, de diecinueve años. Yair Josué Damacén Reyes, de diecinueve años. Jan Albenis Salinas Rosso, de dieciocho años. Brian Derek Guzmán Soto, de diecinueve años. Alfredo Anderson Minaya Vega, de veinte años. Anderson Alexander Robert Espinosa Mejía, de diecinueve años. Richard Gerardo Chicapoma Ríos, de veinte años. Franco Yair Jara Zarzosa, de diecinueve años. Yaren Alexander Huiman Minaya, de dieciocho años. Mazaro Orlando López Carranza, de veinte años. Delmir Yacín Fructuoso Cutamanca, de veinte años. Anderson Smith Vilela Geldres, de dieciocho años. Angelo Max Gómez Lázaro, de veinte años. Einstein Johan José Tolentino Cigüeñas, de veintidós años. Yaren Smith Avila Cano, de dieciocho años. Nebet Raimundo Quiñones Suárez, de veinte años. Aiton Dellinson Uribe Vásquez, de veintiún años. Jean Paul Chinchay Macalupú, de veinticuatro años. Ayman Fernando Herrera Pablo, de veinticuatro años. Yorli Jesús Jaracano, de dieciocho años. Carlos Ray Coronado Popayán, de veinte años. Víctor Augusto Córdoba Romero, de dieciocho años. Anders Augusto Casio Ramírez, de veinte años. Rusli Crisóstomo Valdés Iparraguirre, de veintidós años. Jordan Narciso Silva Fernández, de diecinueve años. Y Jordan Félix Delgado Valladares, de diecinueve años. Son cuarenta y seis pacientes los que tenemos registrados. Los últimos seis, cuatro están en el área de UVI, de la unidad de vigilancia intermedia. Y dos están en el área de shock trauma. Todos los cuarenta y seis pacientes fueron ingresados con el diagnóstico de intoxicación alimentaria, deshidratación y gastroenterocolitis aguda. Muchas gracias. Buen trabajo del Hospital Regional. Buen trabajo del Hospital Regional. Ha proporcionado la lista de todos los oficiales. En realidad son cuarenta y seis. Ahí está ya un oficial plenamente recuperado. Un poquito chancadito, pero es normal. Ya está recuperado el joven. Señor, muchas felicidades. Familia recuperado. Gracias, gracias. Gracias al Hospital Regional por su pronta... Que tuvo... Atención. ¿Cómo te enteró usted la situación de su hijo? Ah, por medio de unos amigos. Una señora, vi temprano acá. Hay un grupo de padres y publicaron ahí de que... La dirección de la escuela no les informó para nada. ¿Por si acaso la han visto acá a la directora de la escuela acá en el hospital? ¿La han visto? No, no la conozco. ¿No tiene ninguna comunicación con ella? Bien. Son los padres de los afectados. Maestro, ¿usted ha visto a la directora de la escuela? ¿No la ha visto? ¿La conoce? Tampoco la conoce. Bien. Entonces, puede verificar, escuchar los nombres de los 46 oficiales ingresados hoy al Hospital Regional con síntomas de intoxicación. Regresamos con más información en vivo. Somos Noticias en Red Chimbote. Ya volvemos.